Messi le va a pegar así Mamarracho de pelota Hernández tiene el segundo, Hernández tiene el segundo, Hernández tiene el segundo ¿Por qué te niegas Hernández? ¿Por qué no mejoras el...? Macherano, vean la cara de preocupación Ahí se ve el rostro Prepara, apunta fuego ¡Gol! Le dice al Durga y al Man Man, como demonios no pateo